¡Gracias! ¡Da lo mismo! ¡No hay regalos de Navidad! ¿Qué me vas a comprar? ¿O no me quieres? ¿O no me estimas? ¡Hay que regalar! ¡Vayos a la punta! ¡Vayos a la punta! ¡Vayos a la punta! ¡Vayos a la punta! ¡Todos recuerdan lo muy bien! ¡Lo que más prima en este mundo! ¡Hay que regalar! ¡Sí! ¡Oy! ¡Ya! ¡Activaste como mil buen antes de desactivar mi micrófono, bubón! ¡Sí! ¡Pues esto! ¡No son cosas de... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Tru, tru, 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 tru! Empezamos el especial de Navidad, eh! ¡Cállate, ¿te voy a dar un poquito por favor, que hacías? Mi especial de Navidad Empezamos el especial de Navidad de... ¿Qué año es este? 2013 ¡Catorce! Sí, 20... ...cuarenta, tres. De Dibujar Debes Y tenemos público hoy día ¿Pueden aplaudir? Aplaudan Aprendí ese aplauso de la India ¿De los indios orígenes? Sí ¿Cómo está Mario? ¿Cómo está ahí? Con sueño Como siempre Sí, y su mundo doblando el micrófono como siempre Llevé, güey, dos días seguido ¿Cuál es? Oye, Mario Yo te podría pedir un pequeño regalo de Navidad, pero pequeñísimo No, no creo que te vas a conseguir la Navidad ¡Oh, qué sexual esta, güey! ¡Ah, no! ¡Ah, chugó la bundela! ¿Cómo estáis, Simón? ¡Bien! Terminé todos los exámenes Terminamos todos los exámenes ¿Pati, cómo estáis? ¡Bien! ¿Cómo estáis los invitados? Voy a escanear algo, ¿ah? ¿Cómo estáis los invitados? ¿Los invitados, cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Gracias Es que no estoy hablando del micrófono Adivina Adivina Voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿ya? Le preguntaba a la gente que güey quería Para dibujar el día Y salió mucho la idea de La genial y novedosa Revolucionaria idea de dibujar un viejo pascualo con calor Mira, que revolucionaria idea ¡Ay, mamita! Mira, te va a leer lo que dijo la gente Eh, veamos Oye, algo que le quiero contar a la gente Es que estoy casi completamente desnudo Para que se exciten Eso ¡Oh, yo también! ¡Chocale! Un saludo a la Aníbal Que dijo Que dibujar a amor al viejo pascualo con calor Eh, Christopher Array Dijo tiras en grinch Sara Montesinos Dijo enanos carreteando Rafaela Acosta dijo Quiero un yeti lindo y barbudo Álvaro Castro dijo Su viejo pascualo zombie y weá Christopher Zamorano dijo Un viejo cagado de calor y enanos carreteando Y Cecilia Andresic dijo Nomos Y más arriba Alexis Morales que mi hermano dijo Santa Cruz con exesqueleto como Batman Y heridas de trabajo Eh, Martín Lengrich dijo Los que le den me gusta esta imagen En versión enanos de Navidad No, eso no va a pasar Eh, Simón Molina dice Sería bacán que hicieran algo que no tenga nada que ver con la Navidad ¿Ya? Ok Álvaro Castro dice Su viejo pascualo en pelotas Y Franco, Franco, Franco dice O penes y vaginas Vaginas y penes Ya Ese me gustó ¿Sí? Ya Voy a hacerlo enanos carreteando por atrás Eh, este es el sensual y seductor viejo pascualo Que la idea es que igual le hagamos casar un poquito a la gente Un poquito nomás Porque... Pero es como echarlo al home, es el culiado Pues si fuma, pues Si fuma no va a fumar Ah, para la pipa Para la pipa Si, bueno, no me preguntes ¿Qué está fumando? Entonces ella con su estómago prominente Se estocamos, se estocamos Pero esta parada no me convence, bueno, ¿en qué dices tú? A ver, no, estoy como muy rigido Ya vamos a borrar la piernecita ya Si, le hace falta algo de chulerismo Chulerismo, ¿qué es esa güey? Sí Me quedo pensando Uno de los términos que me acuñaban Sí, ya se entendió ¿Cómo era? No, no comparte ¿Cómo era la güey? No se olvide No No se acuerde No se acuerde Oye, el repósito de... ¿Qué qué? ¿Vaya a dibujar a lo de la nova atrás? Sí Mirando con cara de oh my god, why? Sí, eso voy a intentar hacer Bueno A propósito de no se acuerde y no se olvide Comparta nuestro enlace a YouTube Para que mucha gente lo vea Sea feliz Y se gana un beso mío Y se gana un beso del Mario Exacto Pero no un beso cualquiera ¿Qué tipo de beso? Un beso de nalgas De labios especiales No, de nalgas Esa es mi especialidad No, tienes que decir un beso en los labios Un beso en los labios Así que ojo, ojo ahí Cual sea el medio No lo voy a revelar ¿Qué tipo de labios? Ay mamita Lo único que puedo decir Ay mamita Nosotros teníamos una profe de marketing Que era tan vieja Y tan arrugada Que nosotros Estábamos seguras Que no tenía muchos pares de labios vaginales Por su barruga Así como retículo endoplasmático rugoso ¿Así? ¿Cachaste no? ¿Cachaste no weán? Me sientan bien las vacaciones Me sientan bien las vacaciones Pobre hombre Oye, ¿Cómo van a pasar su navidad? Pequeños Culeados Comiendo 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 Mucho ¿Qué dijo la mola pati? ¿Qué va a comer? ¿Escuché mal? ¿Escuché mal? ¿Qué? En mi sexto sentido Yo también escuché culiendo Oh, los huevones En serio ¿Y esa que estaba leyendo algo Mientras hablaba? Sí, yo también ¿Escuché comiendo? Son torles de generado Pati, ¿Qué va a ser para navidad? Comer ¿Qué? ¿Otra vez? No, ahora escuché comer ¿De qué estamos hablando? No puede ser Este programa se nos fue de las manos ya Un programa Picho Caluga Me parece que soy huevo Mario ¿Y vos cómo va a pasar? Mario ¿Yo? No sé ¿Qué van a hacer acá en el ¿En el vlog? En el internado ¿En el sanatorio? En el sanatorio No, yo he hecho que en mi casa Después a lo mejor veo Si me voy por otro lado No sé Tengo que ver el momento Carpe diem Si se calla este huevo Podríamos Conversar ¿Cómo la voy a hacerle? ¿Cómo la voy a hacerle, caballero? ¿Cómo la voy a pasar? ¿Cómo la voy a pasar? Con la familia Yo creo que en la casa de mi hermano Porque Mi hermano, bueno, puede salir por la guagua Así que yo creo que la vamos a pasar con Gente, gente El Simón Este culeado Este culeado Culeado Sí Es tío ¿De verdad? Sí Si Hablo de Mario Hablo de Mario Hablo de Hablo de Hablo de Ya Lo Suve Un record ¿Qué? Paz- M installing Theme ¿Y esto? Luego Y su vestió Tío Simón ¿Qué? Tío Sí, adiós para todos, ¿no? ¿De qué? No voy a decir. No voy a regalar nada, yo creo que vamos a comer en familia y eso va a ser. Calcetines con chiborro. Con sus pensadores. Calcetines con... de lana. Oye, Mario, ¿cómo se llaman eso? Esas weas, ¿hay escuchado que los weas no ocupaban los calcetines? Y tenían como una wea aquí que afirmaba que era como un portaligas, pero de calcetines. ¿Cómo se llama esa wea? No sé, weón, pero eso era antes de los calcetines de Lycra. Sí, porque las weas se caían. ¡Oh, qué sexual, weón! Oye, ¿alguien del público me podría decir para buscar la referencia, para cachar cómo son, para ponerse al viejo pascuero? Por favor. La gente de la casa puede googlear calcetines, sus pensores de calcetines. ¡No, la googleé de esa cochinada, por favor! ¡Guglé! Suspensores de calcetines. No, yo no me atrevo a hacer esa wea. No, yo no me atrevo a ver esa wea. Pues igual la viste cuando entraste al... ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Oye, ¿quién puede... estar atento a los comentarios? ¿Cómo se llama? Hay tres comentarios. La partida es la mejor con eso. Ella tiene un total... ¡Pero la partida así que no está cerca! ¿Qué? Se fue al sur. Calmao. Calmao. Ah, sigue una máquina de efectos. Sí. ¿Ahí sí? A ver... ¡Calmación! ¿Qué weas tiene bajo un tumor? Un enanito Ah Pero es como pakistaní Porque tiene como sotana Ya calmado Deja cambiarle el audio No, hace los enanitos como el de El de Jack Frost Esos que eran como un triángulo Ah, no me cuesta Pero hacele la gorrita así ¿Por qué me está mandando mensaje? Una llamada perdida Yo te llamé por reculeado Y un mensaje ¿Para que te conectaras ahí? ¡Vamos a estos conches tu madre! ¡Ah! Si ya les dije que le iba a pagar el hígado Que me compré Puta Oye Marco no, no hay pago, al sueldo Oye, ahí sí ¿Cómo hago los regalos? Ahí sí Yo creo que podría hacerle esta weá ¿Sabes que se usan en qué chanza pelota? Que le ponen en la boca Sí Con unas correas Podría ponerle eso Y un sosten al enano Pero bien apretado Como los que uso yo No, pero ¿cómo se llama esa weá? ¿La de los calcetines? No, pues weá Que se maltratan y weá ¿Cómo se llama? Ah, sadomasoquismo No, tiene otro nombre Bondatch Bondatch ¡Uh! Esto se está poniendo bueno, señores Es que el Octavio siempre decía Bondatch A ver, unas amarritas por ahí, por allá Amarritas Amarritas Oh, qué asco Amarritas Ya, listo Bacán Sí, ponle todo Estamos en el área de niños Estamos en el área de niños Estamos en el área de niños Sí, claro Estamos en el área de niños Porque nuestro contenido no se hace Le damos los comentarios Azafox RDZ dice Deme un dibujo de Navidad Y pone carita triste Oh ¿Ya? Este dibujo que estamos haciendo ahora Para todos los niños ¿Ya? Para todos los niños Quieren dibujar Debes Ok María Ardilla dice ¡Hola! 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 Mario Hazard Que Slash Mario Hazard Mario Hazard Mario Hazard Él no va a ser otra persona Que no sea Mario Hazard Dice ¡Eh! Salseo del bueno Eso ¿Eso fue todo? Eso son los comentarios Sí, hay tres, ¿no? Oh, va a explotar esa casilla Estamos lento ¿Y le pusiste la estrella, Culia? ¿Qué estrella? ¿La estrella? ¿Qué estrella, weón? Para que le... Se voy a aparecer en el inicio de todo ¿Te acordáis? De Facebook Ah, sí, se le puse Bacán la estrella, Culia Lo mejor que se puede inventar en esta tierra Gracias Me retiro Oye, ¿qué pasa? Estás lento ¿Qué pasa? Es que yo estoy dibujando, weón Y es Simón, ya, weón Simón Cuéntate algo Cuéntate algo Sí, weón Sí, weón Tenés tanto que contar, weón Si estás haciendo el examen Y toda la weón Sí, weón Yo lo único que puedo decir ahora Que me sube el ala Pero... Tengo una... Ya, los examenes estuvieron... Súper, fue fome Ah, no La... A ver El primer examen que entregamos Ah, fue con... Fue el de marketing El de marketing Y ese día Juramos que la prof iba a andar con su... Diarrea explosiva Y su mal genio Pero andaba con... Andaba como simpatiquita Sí Como que había tocado La había tocado, sí Y nos puso una nota En los lanes Así que pasamos a ese ramo Que no... Que no salió en un 6-8 Sí, un 6-8 6-8, weón Ah, sí Sí, claro Salud Ah, un saludo para la Nati Que no... Eso, saludo Y ahí... Bueno, Nati Después pasó el... El examen de metodología Que es un ramo teórico ¿Cuándo se... ¿Sale la nota de esa weón? No, la verdad es que... Deja de revisar si la subieron Pero yo sabía... ¿Qué pasó? Y... Ese ramo fue... No, fue bueno Fue bueno Así que le mando un saludo al profe Cubano Que... Súper bueno su ramo Y después entregamos el ram... De artística, creo que fue Sí Artística Y... También... Tuvo los lanes Así que ya pasamos a ese ram Artística los lanes Y me acuerdo que andábamos pegándolo Los... Los... Los trabajos que eran súper mal montados Pero... Es lo de... Oye... Es que... Hay que contar una weá Ya, cuéntanos Nosotros... El trabajo de marketing Teníamos que... Teníamos una empresa ficticia Entonces nuestra empresa Era de concept art Y necesitábamos distintas estrategias Para hacernos conocidos en el medio Y una de esas estrategias era Hacer un workshop Entonces... Hicimos un... Diciendo así como... Hicimos, hicimos un afiche Ah ya, este Google ahora hizo Diciendo... Que el primero de... Iba a ver un workshop En la católica De concept art De parte de... De nosotros Y... Después ya, pico Lo presentamos y toda la weá Y después cuando Quedamos con las cosas en la mano Después de presentar el examen Dijimos Ya, ¿qué hacemos con esta weá? Y lo pegamos En uno de los... ¿Cómo se llama? Esto es diario mural De la escuela de diseño Afuera de la escuela de diseño Del instituto, po La weá está abierta Para llegar y meter mano Y lo pegamos por dentro, po Y después un compañero Que no voy a nombrar Porque no viene al caso Eh... Ah, eso lo se hizo, po Simón Esa parte fue para tú Habíamos entregado el último examen Y se acercó a este compañero Y dijo Oye, ¿cacharon que hay un workshop? El primero de enero Veo una empresa Y yo con la nati nos miraba así Estamos matados en la risa Pero yo creo que se dio cuenta Porque fuimos muy malos en ese momento Pero... Que weá Más encima el primero de enero, po Weá El primero de enero Fereado, po Putado Pobrecito Sí Me enteré después de eso Esto pasó el... El viernes Esto vienes que pasó Ya, y eso fue el trabajo de marketing Eh... Para cómic Ah, eso Igual fue como un... Un... Un deseo medio grande Pero igual lo entregamos Ah, pero para ti fue el grande Porque yo lo terminé así como el lunes No, pues si yo lo había terminado como... Bueno, sí, ya, bueno Yo lo terminé el lunes y se entregaba el viernes Sí Ah, y darle la gracia al Marco Porque me presta lo... Los cachetes Lo... Los cachetes No, me presta el... El... El escáner para... Para mis dibujos Para escanear, po Hoy Hoy Eso Y eso fue el examen No fue tan... Tan brígido, yo creo Tan terrible Fue como tranquilito Tranquilito Se supone que ya están las notas finales en la... En la página del instituto Sí A ver Voy a regresar La única que no está es la de artística Ah, pero... Ah, no, pues se se pone después Pero están todas las otras notas finales Tengo que ver si está la mía de mi categoría Mi clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yo ya la cambié Esa es la primera guay, dice Sí, muy bien Ah, para qué Quise meter en mi nota Si ni siquiera se pueden cambiar Mal tocas Pero te pueden cambiar la clave Oh, es terrible Información personal Ah, para cambiar mi sexo Lo bueno es con qué Se saben meter al de ellos mismos Se van a meter al de otra persona Mierda, ya está la nota ¿Sí? Sí Ya la metodología no está la nota Puta El único ramo que me tiene así como pendiente El único ramo que no tiene profesor asignado Buena Y el de portafolio aún no lo ponen A ver la artística lo pasamos ¿Vacán? Y eso Ah, poniendo las notas en un especial de Navidad Bueno, ese es nuestro regalo de Navidad Oye, hay que traer un mensaje que a la gente no se le olvide el verdadero significado de la Navidad Que en este día nació alguien muy especial Que fue... Perdón Fue mi gata Que se la robaron, hueón Nació el 25 de diciembre y se la robaron, hueón ¿La hubiera? Sí Pobrecita Un saludo para ella donde quiera que esté Se la comió papá Noel Noy nació, de verdad nació el 25 de diciembre Es que tenía que nacer para hacer el alimento de Santa Claus Para rejuvenecer ¿Santa Claus, así? Sí Sí Y eso Saluda a Vigito Pascuero que lo vi el domingo Saluda a Vigito Pascuero Ya Y eso pasó ¿Y el Mario dónde se metió? Acá estoy, poculiado Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué te está pasando, Ten? ¿Mario? Y yo entré y dije ¿Qué sucede? Nada, hueón Lo estaba escuchando A mí me fue el picho caludo, hueón Soy de esas personas que hago todo Apurado, pero lo hago Es que es mi primer año, hueón En todo caso, si no era nada No, y no era nada Aparte que no iba a hacer nada con anticipación Hice todo como un día antes Como todo, po, hueón Chup, hueón Y me fue bien en todo Sí, sí, no es difícil No Ahora exageraría Si dijera Ay, qué sé tu madre Los examen, no Oye, ¿sabés qué estaba pensando? En amarme ¿Te acordáis que nosotros estábamos buscando un nombre para el público? ¿Un nombre para el público? ¿Cómo le íbamos a decir al público? Sí, po Esclavos No, pues no esclavos Si no, cuando han hecho lo que nosotros queremos, hueones Bastardos Y... Y pudiéramos usar un... Uno de los... Uno de los... Uno de los cuñados que en el programa, po Como... Como... Chacales Como... Los chacales O los chacales O los culeados Los culeados Los culeados Los links O... La siguiente Última... Último... Último programa Y en Sinabaja Pero si este no es el último programa Este es un programa bonus De este año Pero no sabemos si va a ser un programa de fin de año especial, po Y entonces retracto todo a mi... Esto me gusta Sí me gusta mucho ¿Cómo le va a poner a la gente? El Camilo dice los marculeados Los marculeados Los marculeados ¿Ves que hay que llamarse los marculeados? ¿O se le ocurre algo más inteligente? Los culeados Los culeados Los culeados Los culeados Los culeados ¿La pati que le pongo un nombre? No La pati tiene una voz de peso acá en el programa ¿Y la pati no está con ahí? Sí, claro No voy a no estar Oh, se quedó sola Oh, la, sola Pero me voy a ir a la feria navideña con ellos ¿A qué feria? ¿Ah? ¿A qué feria? La que se pone en Gran Avenida Al frente de un jumbo Está como también al frente de la municipalidad Ah, aquí le dejo Yo tengo la feria navideña en la puerta de mi casa Sí Sí, vos si tenés que vender todas tus pertenencias para poder tener algo de plata para cenar Mentira, porque como zapatos ¿Con mis zapatos? Sí, pero no con cualquier clase de zapatos Como solo hatch puppy Con barbicho Salsa barbicho Ah, necesito una referencia acá en el mar Los culiados Los culiados Los culiados Estaba culiado, loco Ah Soy pesado Ah, la misma referencia O sea, la referencia Es que este va a tener esa cara Ah Y nos van a pagar más por eso, ¿no? No, nos van a pagar Sí, claro Exacto Realizando Güiggio Fue Así que eso, por Eh Creo que este año fue Fue en términos de examen Fue como Como Te le penca Como que no hubo desafíos El Simón Si está haciendo la práctica ahora Ah, ¿verdad, práctica? ¿En qué estaba haciendo? Enchocas de pico De verdad Sí, él le está llevando la suplandla ¿Ya vos, Simón? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Estoy haciendo la práctica en una empresa de videojuego Chupas de pico Claro ¿No hay información? Chupasdepico.cl No olvides pasar por su página de Facebook Chupasdepico Fanpage No, la empresa se llama Sumersion y estoy como practicante. Eso, yo creo que voy a estar haciendo la práctica todo este verano. Así que yo creo que no voy a tener vacaciones Oh Nunca las he tenido Nunca las tendré Oh, llorando la carta a nivel Dios. No, pero si el año pasado yo... Nivel Chaplin Yo estuve trabajando para comprarme una impresora que nos salvó Caleta Me salvó y nos salvó Salvo a todos Sí Fue maravilloso Y más encima que la carga que le puse todavía no sacaba así que como eterna Me ha durado casi un año Y eso No, pero igual me da lo mismo si me gusta trabajar ahí estoy en mi volada de hacer videojuegos y era lo que quería hacer para ir a estudiar eso ¿Y cómo llegué a eso? ¿Cómo? ¿Cómo llegué a eso? ¿Cómo llegué a eso? ¿Cómo que llegaste con una pistola? No, lo que pasa es que aquí entra como el milagro de marketing porque hubo un trabajo para ese ramo que había como que investigar empresas y justo nosotros nos había tocado videojuegos me acuerdo que yo escribí videojuegos en un papel y dije por favor Dios que no toque videojuegos y nos tocó videojuegos así que cuando fuimos a dos empresas a hacer como una semi-entrevista de cómo era la empresa y ahí fui cachando cuál era la empresa ¿cachai? y después una amiga del instituto me nombró a una empresa y ahí hablamos con el tipo para ver si podía entrar mandé el portafolio fui a dar como una entrevista o como una prueba así como una prueba de admisión claro y ahí pude entrar porque las mías fueron magistrales ¿de verdad? ¿saliste con honor? no si fue entré con un amigo que justo cuando fui a hacer la entrevista y llevamos juntos entonces ahí nos conocimos ¡uh! hay un romance en dibujar de... ahora somos pareja claro y ahí quedó loco y yo pues cachai solito y eso ¡uh! y el próximo año voy a ser ayudante culiao así que voy a hacer clase a ti Mario ¿en serio? ¿ayudante de qué? de publicitaria de Martín Cáceres jajaja no, no esta fue imposible yo me retiro buena suerte chicos que les vaya bien jajaja jajaja que trete eso lo va a ser en el segundo año ¿no? eh... el segundo semestre del segundo año sí segundo año y tercero así que ay mamita prepára tu mano prepáralo este culián me va a hacer cagar jajaja no, si igual lo veo al Marco como ayudo no, no sí, sí yo creo que yo y el Marco no podemos estar juntos en el mismo aula en la misma aula es que nos vamos a terminar puro besando y este bueno aprende tú sí, vos tocándonos las rodillas jajaja ¿sabes sacar las zapatillas? mirá sus picaces yo me acuerdo cuando el chico hay una ¡uh! jajaja jajaja el primero no, fue en kinder yo cacho sí, fue en kinder porque cuando llegué una tipa me vomitó me acuerdo sí, fue en kinder eh... había una tipa que se llamaba Camila una niña un... ¡uh! y era súper raro porque nos sentábamos en la mesa y se sacaba las zapatillas y... con culitas y imagínaselo además ¿cachai? y veía las patitas ¿te sacaba el pene? por debajo de una jajaja se sacaba la sotana éramos niños no, no era tan... era extraño porque igual yo era súper tímido cuando chico entonces era como súper raro lo que hacía y eso yo que era extraño y eso cosa me acordé ahora que dijeron zapatillas ah, yo vi que estaba para ti eso casi raíz lo quería decir hoy cuando lo tenía notado en la mano ¿qué? ah, lo tenía en un papelito estaba solo un poco paustiado pero solo un poco yo cuando chico fue este de amigas y ahora todo mamá vivían vivían las amigas que eran amigas de la infancia de mi hermana ¿hermana? sí, era perdón de mi mamá y que eran eran puras hermanas ¿cachai? eran puras mina y y tenía había una niñita me va a decir su nombre y como que todos querían que nosotros fuéramos como la parejita porque era súper adorable para ellas pensar que eran amiguis desde chicas y que iban a tener hijos que iban a ser parejas entonces siempre como que desviadas la emparejaban qué cosa más qué cosa más desviada torvia ay, 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 mi Dios la cosa es que vamos a demandarla efectivamente yo le gustaba a esta niñita porque yo era y éramos chicos estábamos en prekinder y una vez fui a su casa porque en mi casa no había nadie porque no sé por qué no había nadie y esta niñita se vinieron encima a besarme recorcholis que bien y me besó la oreja con lengua y me besó por todo ay mamita si, igual en los codos entre los pliegues de la guata qué rico mamita y eso me acordé de eso y ahora la pati le toca la pati pati que yo no tengo no tiene pasado es un espía es un espía de interpol no tiene pasado ni futuro no no me acuerdo la verdad uy el repósito de navidad ¿cuál fue su la navidad más triste? no hueón el mejor y el peor regalo que le ha llegado alguna vez yo sí tengo un peor regalo pedí para una navidad una mascota o pedí un perrito y me acuerdo que para regalo me llegó un peluche que era un perrito un peluche que era un perrito y dijo mi mamá que el viejito va a cuero dijo que eso era mejor que tener una mascota y de ahí que oh que desgracia yo tenía un perrito vivo y ahí después pedí un fervis cuando habían salido y ahora volví a pedir el fervis pero me dijo mi mamá que yo no no se podía oye los fervis con los fervis podían hacer rituales ¿viste el video de la señora del gatotón? no muéstralo ¿dónde está? el último video chistoso fue una de unas travestis que pelean con un curao ese fue el último ah tiene que estar en la historia el gato tonel se tira peos ahí está como le voy a subir volumen a esto a ver Sam nosotros tenemos la novedad del gatotón aquí en el módulo 15 que está a 12 mil pesos se tira peos habla de todo usted le puede pegarle usted le habla y él repite todo usted le puede pegarle usted le puede pegarle ay dios mío señor ay dios mío yo creo que este viejito ya está listo para a para conseguir pero ¿y qué hueá le está metiendo de mano en el resto? si pues suyo la navidad pervertida Mario ¿cuál fue tu mejor y peor regalo? yo siempre he tenido buenos regalos siempre he mandado lo que quería entonces ¿cuál es cuál es el mejor? el mejor el mejor fue cuando me regalaron el bajo ese fue porque ahí empezó en mi mundo ahí volví a nacer ya después porque antes igual era como cuando eras chico era super solitario ya que volviste a nacer podría haber pedido que te hicieran más bonitito ah igual cuando me vi se te cae la baba culiao si un poquito pero cachais que era super solo cuando era chico y cuando aprendí a tocar esa huella y ahí donde tuve bandito de la hueá empezó mi vida social después cuando cacharon que dibujaba me volví famosa me fue a miami trabajé un tiempo con don francisco después te tiraste la droga y ahora estoy acá después de eso probé mi primer pitillo de marihuana y una cosa llevó a la otra tuve un tiempo con el simón ahí junto no resultó la irritación se conocieron si por la extraña manía que tenía el simón de hacer abrigo fijación lo abrigo oye según yo quiero uno yo quiero uno claro oye hay dos comentarios nuevos la nachi dijo que se llamaban sock garters la cosita que se ponen los calcetines las ligas para calcetines a ver ah garters sock garters y bioharser preguntó que como se llamaba la empresa hablamos dos empresas la de marketing que creamos nosotros se llamaba sleepwalkers la empresa que estoy trabajando como eh como practicante se llama sumersión y hay otra empresa más que se llama iguana be no hay wanna be de en inglés no iguana de animal y be de que también es buena una buena empresa eso y eso eso fue todo si hay dos comentarios nos vemos chúbelo eh hoy vamos a tener a genzo de nuevo y van a empezar a subir los comentarios como los hago así así ya eh pati pati sí eh cuál fue tu Egyptians tú peor y tu mejor regalo de navidá hasta ahora pues bien o sea no no me acuerdo de haber tenido ningún regalo malo bien mejor eh no sé no sabría ¿la tablera? lejos ¿Sí? sí hay que decir que hoy la pati esta sorprendida sí vamos einer mayor total alejando la cagada si iba a día por favor para bien en el lugar ahí en mano si vota esto se nos va a ir de la mano señores yo me retiro no está bueno pagando si por favor para día o de dentro no jamás detente por favor para diálogo p la actitud de cuchillo no es un pati no ahora quiero la chala no te va a pasar nunca tu chala mi chala pati usted le puede pegar se tira peo a la chala usted le puede pegarle se tira peo y repite todo hoy la vea que mal que esta wea salga en las noticias nacionales y era como el suceso el suceso de esta época ¿cómo se llamaba el gato? el gato simón o sea se supone que era el gato tom como tomás pero la buena decía el gato tom el gato tom el gato tom le voy a pegarle al gato tom escucha bien el gato tom nosotros tenemos la novedad del gato tom aquí en el módulo 15 que está 12 mil pesos se tira peo habla de todo usted le puede pegarle usted le habla y repite todo esa cara de india que tiene oh simón racista no se hace una cita yo tengo una teoría que dice se necesita vender porque quieren cambiar esta culia no, el de la cara de india es otro video ¿cuál es su candidata favorita para ser reina huachaca? no sé no, pero usted tiene una opinión más punta particular sobre el aire y crecer ¿de la vida? yo lo que opino de la vida y de lo que veo en la tele que yo veo todos los días tele en la casa lo que opino de ella es que tiene pura cara de india india fea y tiene una cara caliente que no se pasa nada yo soy caliente pero ella me ganó ¿qué pasa manifiesta esta calentura en la vida? su voz su forma actual en la cara se le nota que tiene una cara caliente una cara de india y buena para la persona sí, es verdad sí ¿y qué es lo que le vas a decir? sí, se lo voy a decir porque tiene una cara buena para el pico yo soy buena para el pico yo soy buena para el pico pero tiene una cara caliente la india terrible tiene una cara buena ella no puede ganar no, ella no puede ganar porque tiene muy ¿cómo se llama? tiene una cara de india india cararse y tiene una cara buena para el pico cuando es joven tiene que haber destacado mentiras pico ¿no? tiene que acelerar para la pichula ¿no? es más caliente que yo tiene una parece que tuviera un bracero una raja la culia o sea, usted tiene un incendio ¡uh! ya le han borrado un incendio la culia tiene como cuas tiene una cara de india y la india asombrada para mi chula ¿no? si, verdad, eso es fea yo soy fea yo me reconozco que yo soy fea pero la culia me cago va a ser fea ¿de dónde salió eso, weón? esa es la cita que está haciendo el simón es terrible, weón y la cara de india ¿de dónde salió esa buena? no sé, es una buena súper antigua yo sé que un día la Octavia llegó diciendo esa cuestión a la clase y ahí como que me quedo marcado ahora siempre ahora siempre ha cambiado todo el mundo sí ¡Mario! ¿qué pasa? ¡traspasa! siempre y eso nadie lo va a cambiar ¿le hago qué pasó? ¿para qué lo estáis llamando? no, para decirme que lo quiero mucho ¡que me ama! ¡que me ama! ¡lo sé! siempre lo sube hoy, Mario, ¿qué pasa? ¿cómo te enteraste de que el individuo va a acuerdo no existía? eh... a ver no existe, weón no oh, conchita nada más conchitumar ¿qué estabas haciendo de mi guía? todo esto ¿qué está haciendo de mi guía? todas las cartas buenas todas las cartas conchitumar oh, que hice mierda ya, cuenta no sé de eso no me acuerdo ¿no? estamos prendidos yo sí me acuerdo pero fue una desilusión una decepción o fue obvio yo tenía mis sospechas sí un sospecho cuando es pendejo pero no querís crearlo sí, uno es pendejo pero no, weón yo me acuerdo que pedí que me regalaran estas figuritas de acción de Dragon Ball Z eran figuritas pero muy, weón ya y y había una bolsa con todas las figuritas que escondían en un closet y yo los vi y fue como y como que yo le dije a mi tía y mi tía me dijo no, pero si eso esos monitos son para donar a los niños de no sé andela, viste cuando voy a comprar tanta weá para donarle a los niños ya rompieron tu corazón sí oh, qué triste ¿quiere un besito para vos? no, ya tomé ya lo superé ya lo superé tengo un diploma todos los años lo pego en el árbol lo pego para acordarme de la humanidad y la cruelidad para acordarme porque usted le puede pegarle ese tirapeo usted le puede pegarle usted le puede pegarle el gatotón ¿cómo es? gatotón gatotón no usted le puede pegarle ese tirapeo ese tirapeo yo cuando cuando yo me gradué de octavo básico o no no si fue de octavo no puta no me acuerdo la weá es que cuando algo de la escuela me regalaron un meow un pokémon el pokémon meow y la weá se supone que hacía como lo mismo como que hablaba tenía frases grabadas ¿cachai? y la weá estaba como en coreano y yo decía ¿por qué habla así mamá? pero ¿por qué mamá? ay, Timón sigue grabando mamá ¿qué pasó? no igual que en la tele mami yo ya fue la historia pero no fue para nadie así que no se cuenta como regalo penca Oye, Simón, dígame ¿Y tú cómo te enteraste? Lo que pasa es que cuando iba a la iglesia, cuando era chico, mi papá siempre se vestía de viejito bascuero Y una noche de viejito bascuero, cuando vino, sentía que el viejito bascuero hablaba como mi papá Y después cuando llegamos a casa, dije mamá, el viejito bascuero es mío, papá Y ahí mi mamá me dijo, sí, lo que pasa es que el viejito bascuero no existe, bla, 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 bla Y fue como, ah Pero lo quise entender así como, ya no importa si no existe, pero bacán que en todos estos años mi papá ya ha querido darme esa ilusión Vistiéndose de viejito bascuero Entonces con eso fue como, lleno todo el vacío de... del viejito De, sí, mi viejito Solo mi mamá, te amo, pi Oh Sniff Yo ahora la pati Pati Hola pati, deja la cagada, estoy seguro, estoy seguro de dejarla cagar Deja preparar pati Yo no me acuerdo de cuando fue eso No me acuerdo, ¿qué querés que haga? Oh pati, por favor deté ¿Una regresión? ¿En serio pati, no te acordás? No, no me acuerdo Oh ¿Qué en estado de show? ¿O lo de bojiste? Porque es normal que no sepa y llegaba un compañero que decía ¿O lo de bojiste? ¿O lo de bojiste? Y era como ¿Y era ese compañero? Sí ¿El Simón estaba curado o estaba curado? ¿Estaba curado? ¿Te he curado? Sí, está ahí curado, Simón Con la sangre y grito ahí Chupa esto Una vez estábamos en la casa de mi abuela en Navidad Y no encontraban el monito del niñito Jesús que lo ponían a las doce A las doce en la noche buena se supone que estaba todo el pesebre menos Jesus Entonces a las doce como que nos agüedonaban a los cabros chicos y tocaban una campanita Como que estaba el viejito de la escuela, mira salgan a ver el trineo y la hueá Y todos los cabros hueanes mirando por arriba como hueones Y mientras estaban todas afuera alguien ponía la figurita de yeso del niñito Alguien dijeron, ah, así como hoy, milagre apareció y chupó en la corneta Y una vez no estaba, po, hueán Yo tenía una calculadora con la forma de Pikachu Y ese fue el niño de Jesús, po, hueón De ese año O sea, yo lo puse, sí, po Fue el año en que nací, hijo, Pikachu Sí, porque la hueá de mierda, sí, po Si hubiesen sido así como Es que antes la familia de mi abuela era súper conservadora Y como que con el tiempo Familia adoptiva Sí Antes cuando yo vivía en el formatorio Era súper conservadora, po, hueón Y eso, po Y un año en la familia fue Pikachu Jesus Pikachu Fue de una vida más otaku Fue de una vida más otaku Del mundo Más kawaii Tetsune No, en ese tiempo no existían esos términos O sea, sí, po, sí, po, pero no sé, no estaban acuñados todavía en la sociedad Esos modismos Y eso Bacán Buena historia A ver, y para una, para una navidad ¿Cuáles son los regalos que, que más te, se acuerdan? Que hayan llegado Eh, mi bajo Siempre va a ser mi bajo Ya, pero, dije los Los regalos Puta de, de chico no me acuerdo, hueón Como los regalos importantes Que cuando era chico me hacían un millón de regalos Cuando todavía era hijo único Eran así como todos los regalos por mismo, hueón Y recibía millones de, y de todos lados, ¿cachai? Pero, así no, no recuerdo Pobrecitos, niñitos, hueón ¿Ah? Pobrecitos, niñitos, se cayó la cubuna, regalamos, eh, algo Claro Llegando Entonces Pero, el regalo más significativo que tenía es el bajo, hueón Oh, yo me acuerdo que cuando me lo abrí, hueón Y que ha chiquitado el bajo Estaba en otro pubundo Tenía en el cuerpo la misma sensación que cuando la pati habla Estaba, estaba estupefacto Ah, no, nadado Ah, no, nadado Pero, ¿te cachai lo que era la impresión o no? Igual que cuando era la pati Ay, mamita Lo único que puedo decir es, ay, mamita Ay, mamita Oye, AsafordRDZ dice ¿Nunca viste un dibujo de la pati? ¿De las pantis? ¿De las pantis? De las pantis, de las pantis Del simón en pantis ¿Del simón en pantis? Uh-huh Nunca la verá tanto Ah, codificado Hoy entró acá, no como viste un dibujo de la pati Yo no, sí Yo no, nunca Solo vi un grato lleno de textura No sé, no subo ni una hueá Debería poppati Debería poppati Debería poppati Y ahora estoy dibujando Debería poppati Debería poppati En todo caso Lo único que vi de la pati fue un gato con textura O el agua en este tema ¿Cómo me puso mi crón? Voy a ver qué no te me puso Creo que voy a dejar de recobar un ramo No tengo todo lo a lo ramo ¿Cómo? Aprobados Aprobados ¿De verdad? No me di cuenta de que De que nota tengo Oh, va, di por favor, para Nota de examen En computación Me puso un 6-5 ¿O no? ¿Quién? Sí, me puso un 6-5 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estaba probando la mesa ¿Qué juega, Juan? ¿Qué nota te sacó? ¿Quién? Un 6-5 Por la cuestión indecente que le entregué Ah, qué bien No, qué mal Ojalá te escute en este programa Y le iba a bajar la nota Bueno, eso me dice que solamente Evaluó Los conceptos de Que vimos en las clases No más no No la calidad del dibujo No la calidad del dibujo Eso mismo Qué vergüenza Bacán Chacal 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 Llegó la hora De Deci 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 Es que la pati Después de la pati Ya no ¿Quién va a superar a la pati? Nada Yo no me siento capacitado para superarla Debo ser sincero Uno tiene que reconocer sus limitaciones en la vida Oye Marco tiene como un tumor en la guata Tiene como un tumor así gigante Está quedando terrible de bonito Hay un Hay un Un caballero por acá que vive cerca de mi casa Que tiene el estomago así Tiene una hernia gigante Pero no que he visto gente que es como muy muy guatona Pero no guatona así como de De grasa Sino que tiene como una guata muy protuberante ¿Como yo? No, pues igual de grifofo Pero hay gente que tiene como una guata dura de tirante Guata dura Guata dura Guata dura Guata dura Hoy igual es para, ¿sabes? Si, ¿poblen alguna hueá, abo? Mira, somos tres, somos tres que estamos sin nada Cuenten algo, abo Pongamos villancico Cantemos mejor, Marco ¿Se salió alguno, no? Una hora de villancicos ¡Oh! Chacal, chacal Ocho horas Mira Una hora y una de ocho ¡Oh! Es como para la gente que la pasa sola Y bueno, eso ¡Oh! Ya Que se fue mucho, Simon No, Simon Te basaste Pero si hay gente que pasó en la Navidad solo ¡Se pasó! A ver Ay Ay Ya Me canto como Elvis Presley Es Brian Setzer, fuga Ah, es bacán ese loco, es súper rockabill Si se escucha muy fuerte, me dicen para bajarle O sea, se escucha por sobre la conversación Cuenten alguna hueá, abo Si, vos son fome los culiados Si, pues ya Es demasiado carga para mí No puedo rellenar tanto Ah, oye, encontrarle la gente ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajense, cayó! ¿Yo? Pero no pasa nada Estoy bien, estoy bien Estoy bien Estoy bien Y vamos a tener que armar un guión Una hueá así Vamos Ay, vamos Si voy No hay una mala idea Vamos Yo no la necesito porque improviso Sí, mira cómo está resultando Súper bien ¿Ah? Está resultando súper bien ahora Bueno, los culiados No creen que es mucha carga para mí La evolución Yo tengo súper poderes, po, hueón Ah, antes, si tení Si tení, hueón, si tení ¿Qué? 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 ¿Qué tengo el qué? ¿O te me puede pegarme y sacarme siropeo? Vale, si te hubieras que hacerle un regalo al Marco, ¿qué sería? Me va a matar la raja, pero así Con un zapado Un botín Un botín de oro ¿De oro? De oro Un botín de oro De oro No de oro De oro Y ahí para la pati A ver, ¿qué le podría regalar a la pati? Ay, qué difícil ¿Por qué mujer? En realidad no sé si le gusta la pati Así que, pensándolo bien, no sé Si pati, la gente necesita conocer más de ti Cuéntanos de ti No, 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 no No, 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 no Mira, en este grupo los roles están súper bien definidos, po El marco del patrón El simón, el kawaii de su ne Yo soy el cochino desviado Y la pati ¿Qué? 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 La pati es Nuestro lado ¿Qué? ¿Qué es un trollado? La mezcla entre un troll y un helado Dije nuestro lado, no nuestro lado Un trollado Marco, ¿por qué me voy a poner un trollado? ¿Un trollado? Sí, un trollado Tendría que saber qué primero La mezcla entre un troll y un helado No he estado femenino Ya, mira, en mi mente Mi mente, un trollado de lo siguiente Va a empezar un nada rico Una hueá asquerosa Marco, Marco Cuidado, Marco No recuerdo el horario Para niños, para niños Marco, Marco Marco ¿Por qué decís como Marco? Marco Es que estuvo un tiempo fuera de Chile, entonces Los acentos se pegan Marco Ese es un trollado Ese es un trollado Según yo Le faltan como unos dientecitos Y una orejita No, una orejita No, pues si es un trollado Porque espero no tiene O sea, y de eso he llegado Puta, pero es que este es un trollado distinto Y ahora ya hay que agregar información al perfil de la Pati Le gustan los trollados Sí Le encantan los trollados Le gustan los comple lados Pati Ah, que fue lo que No, el troll pleto El baby pleto, te acuerdas ahí Ah, el baby pleto El baby pleto La otra vez se le ocurrió Que fuimos a comer Pues estaba Yo El señor Y la nacha Y nadie más, ¿cierto? No Nadie más Y estábamos comiendo En el En el mall Taco Bell En el Taco Bell Ya Y después Fueron a pelarse Salsas del Doggy's Ya Y se pelaron De todas las salsas Una de cada una Sí Entonces Después Al final Las mezclaron todas Toda la salsa Al final Una maravillosa Asquerosa Salsa Y después La probamos Y Estaría mal Yo no la probé Fue la peor Una mezcla Y yo creo que la salsa De que eso La han más roto Y el Simón Echó La bebida En la hueá Junto con Con todos Los Los aderezos Y ahí nació El baby pleto Baby pleto Guau Esa que una Una foto De que la va a subir El baby Yo cachai que una vez Fue al Doggy Y le eché Una cantidad industrial A mi completo De todas las salsas No La de ajo No me gusta Y cachai que Ah huevón Cochillo A mi tampoco Me gusta Y ahí cachai que Me llevaba la bandeja Y el completo Se la dio Y empezó a chorrear Así A gotear por un lado ¿Cachai? Ya Y la huevón Que la pillamos Con mis compañeros Y Y yo puse Incliné hacia el otro lado El completo Pues cachai Para que no siguiera Al contrapese Claro Escurriendo Toda la mierda Así ya Ya no eran ni salsas No sé que era eso Pero algo era Y cachai que Lo inclino hacia el otro lado Y la huevón Empezó a chorrear De la salsa A mi compañero En el pantalón Oh que está Bueno ese completo Huevón ¿Te cachai El nivel de basura Que tenía arriba Esa huevón? Era más que Montaza Mayonesa Salsa de queso Que completo Pero es que Es que Es que es práctico Porque así lo tengo que sacar En esos potecitos pequeños Y me como todas las salsas Directamente del completo Ah que práctico Si pues le falta Cada ahí Le falta Cada ahí Le falta Cada ahí Es que Igual no hay comido Las papas chinas Por weón Oh Esa cuestión No hay comido Papas chinas No hay Mis límites De comida Y yo Y como harto Pero eso ya Me superó Es que esa hueá Es terrible ¿Has comido Papas chinas? ¿Alguien no ha comido Papas chinas? No Las papas chinas Te invitas vos culiao Ni con que plata Ay si igual Vale más barato ¿Cuánto sale esa hueá? No sale como 500 Ya El culiao No salía como Lucas Cuidado No salía Que ver si un fondo Yo te invito Yo te invito Que leo Ya vos Es sin juna Esi Ah se me acabó Esa hueá Hace un rato Estamos muertas Que mi amor Por el mar Que esa hueá Oye Oye Que La cosa es que Fuimos con el Simón Un día a imprimir Y pasamos por un local Chino Que vendía como Cosas chinas Y vendían Entre Vendían muchas cosas Y la hueá estaba mal tipiada En el letrero Como que Las hueá de la imprenta Se los te lo learon Y decía por ejemplo En vez de tallarines ¿Cómo era? Tallarines con no sé qué Tallarines Sopa de tallarines Sopa de tallarines Decía sopa de tallarines Que muchas hueá están escritas mal Y como que Se los troleban a las hueá La cosa es que Vendían papas chinas Y dije Oye Simón ¿Qué son esas hueá De papas chinas? Y compramos papas chinas Son papas fritas Pero no son fritas De cualquier manera Le echan este Como el batido Del pescado ¿Cachai esa hueá? Las fríen las papas Y después Las vuelven a freír Con ese embutido De no sé qué cosa Las dejan como Prefira yo cacho Y Y después Le echan ese 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 batido De pescado Y te las dejan Así como Para Un buen vomitón ¿Cachai? Y esas son las papas chinas Las venden ahí Cerca de San Diego Sí Ya hice Y la foto La de Bipleto Ok Sí Esas cuestiones Eran como O Te hostigaban Al tiro O Como cuando No salís De una operación Donde no hay comido nada Te vayas a comer Una papa china Y revivís Sí Igual Salvador La luna ¿Qué es lo más asqueroso Que hagas conmigo? Me he comido Mucha mierda O sea Nombra la más Más asquerosa Es que no es que Haya comido El El contenido No era asqueroso La cantidad Sí He comido He comido En un día Así Pero mucho O sea Iba al instituto Pasaba Cuando andaba Con la Junaed No sé Me comía Cuatro lucas Yo solo ¿Cachai? Y en el camino Me comía Compraba Galletas Dulces Y weas Así chicas Y a veces Llegaba a mi casa Y en el mismo día Acá estaban comiendo Completo Y yo seguía comiendo Y con papo Y toda la wea Lo más rico Es cuando comís Completo Sin tener ganas Cuando estés lleno Y te lo metí a la fuerza Oh que La sensación ¿Por qué? Cuando logré comerlo Es como No sé Haberte superado A ti mismo ¿Cachai? Haberte superado Todos tus límites Y tus barreras Es que esas Cuando Has comido mucho Y después Te metís Por ejemplo Te queda un pedacito Por comer Y te lo comía A la fuerza Eso No Y cuando te queda Como en la mitad A mí Esa cuestión Después de Comerme el pedacito Porque ya Tengo ganas De Morir Es que cuando comís Esa sensación De No Prefiero Yo Yo No hago más Esa cuestión De Comer Cosas Cuando ya No me cae Más En la Aguera Es que Tenís que Comer Con calma Un saludo A la Nachi Porque Con ella Cree La Baby Bleto ¿Qué cosa? Baby Bleto Con ella Cree La Baby Bleto Sí Pues eso Al Marco No le gusta Que coma Apurado Porque le da Como urticaria No Es porque No te llenáis Bien Después andáis con hambre Porque engordáis Más Y porque no disfrutáis La comida Lo que pasa es que Un día fuimos a comer Al Taco Bell Y compramos Unas papas Compramos Esos Esos combos Y después De un tiempo El Marco había terminado La comida Porque a mí me quedaban Las papas Entonces A mí no me gusta Comer cuando Hay gente comiendo O sea Cuando la gente No me está comiendo Me embutí Todas las papas Y me las comí De un puro bocado Por el ano Te falta decir Claro Y eso Es como que El Marco El Marco Se molestó Y me reprendió Como papá Y yo me sentí Así Yo como Mucho En grandes cantidades Y muy rápido Y que vayan Que le vas a decir Malgo Porque lo mato Oye Vamos a mandar un saludo Al Camilo Camilo Google Se me lo enchufó Esa es para Rodrigo Está Rodrigo Bueno Bueno En este video Todo vale El polvo De la pati Sígueme Rodrigo Ah Se me lo enchufó Esa es para Rodrigo Ahora sí Y ahora más Chistes de doctor Tan 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 Ya porque Que el camino Me acordó De la salchipapa La de real Salchipapa Ah la weá Me incomoda A comérsela Sí Era más mal O sea no era Sí era más mal O sea no era De comi a la salchipapa A mí no me gusta Pero te demoráis tanto En comértela Que termina igual Con hambre No No sé que weá Tu estómago Weá Pero tú lo has Que la salchipapa Mario Que se comió Salchipapa La de real La real ¿Cómo se la realiza El chipapa? A ver Ilústrenme Ya yo te la dibujo Calma Calma Deja que hay una capa nueva Y Ahí Ah que bien Lo siento Lo siento Es que el niño que yo Mi vientre Se está manifestando Ya mi amor Tranquilita Si vamos a comenzar 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 Esto se va a comenzar Cuidado Marco 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 Y esto va insertado En un palito Ah Y uno comió Ese tipo de salchipapa Ya calmamos Y la papá Se corta en espiral Y queda Así No ala voy a mal Alas No No puede ser Si Era así Y la papá Y la frita No Si echan toda frita Junto Yo comido De la otra salchipapa De la que son Cuadritos de De papas Y los de Salchichas Bueno Y con mucha mayonesa Esa llena más Pero La de real Salchipapa Era Bueno No sé Es más cara Como que a la vista Eran bacanes Si Era como tu viste Pero Pero si vos es lo mismo Y te sale más práctico Comer y preparar La otra Las que todos conocen No Y cuántas de cuántas Te sale esa wea Como Luca Como Luca Y que hay Cagado de hambre En cambio Te comís de la otra Y te sale como 1.300 ¿Cuánto van a la fe? ¿La fe? La fe La fe Fake Fake Las falsas Las falsas Chalchipapas ¿Cuánto valen esas? Las chalchizapas Las chalchizapas Depende del lugar Porque la fe No tiene valor La fe Los que están en paseo Philips Hay un local Que se llama No sabemos Cómo se llama Porque no sabemos Si la intención Es que se llamaba Willis O Gillis No sé La weá es que dice Gillis Pero yo creo que Se llama Gillis Burger Burger Y vende hamburguesa Y es todo muy barato Pero en locales Como tan piolas Que Lo único malo a hacer locales Que venden Bebían mirindas Son tan malas No sé Ah, ¿sí? No, si no era mirinda Weá, ¿no? Era mirinda, loco Mirinda ¿Puedo saber Lo que es mirinda O no? No sé ¿Qué es esa weá? Ya viste Este weá No tiene idea Está hablando Mirinda ¿Y yo? No, yo Mirinda Mirinda es una Es una Que acaba Produce la CCU Que es esa De naranja Ya Es como jugo De naranja Con Choclo Mineral Entonces cuando Cuando tú pediste Cuando tú pediste Tu bebida La mina nos vendió La pescada Y que trabajaba Con la CCU Entonces en vez De decirte Coca-Cola Te decía Pepsi Y en vez de decir Fanta Te decía mirinda Mirinda no es Un tipo De bebida Como las Mac O las Sheep Sino que Es la bebida De la CCU De naranja De la CCU ¿Cachai? Pero igual Es mala La bebida A mi no me gustó La weá es que La señora nos vendió La pesca Dijo así como ¿Y a qué bebida Quiere? Y tú le decías Y no sé Fanta Fanta Y la señora Te decía así como No, tiene que ser Mirinda Como que te vendía La pescada Y que la weá Trabajaba con CCU Y las bebidas Eran terribles Ordinarias Pero esa no Era la de Real Mirinda No Ah, entonces Esa bebida Era terrible Mala Terrible Mala Sí ¿Era mala Esa bebida? Sí, sí Todas las bebidas Que tienen ahí Son malas Pero Si la comía Está bien Sabía como Cuando tomáis Bebida Y le echáis agua A esa cuestión Sabía Al final No Las papas Fritas Que venden ahí Son bacales Sí Las papas Son súper Saludas Son como Adictivas Oye En la casilla Comentario No hay nada Bueno 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 que ya estamos Terminando esta basura Ah No por la Ah Si hay Si hay comentario Mira Ya daré Bruno Reptiliano Dice Llegué tarde Pero Creo que tenemos Nos ha perdido No es interesante Porque esto es una basura Hasta4RZ Dice Mario Este Simón Es tu novio Ah Como si fuera Un Un objeto Este es Simón Este es Simón Si O a lo mejor Es de otro país Y así se dice Así lo conjugan ellos Así se dice amigo Así se dice amigo Así se dice novio No Somos solamente amigos Mentira Simón Reconócelo weón Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Tu haces bromas Y esto solamente es un show Como la versión de Hunger Games Esto es un show para la gente Toda la verdad ya no No es mentira Biohazard dice ¿Cuál es el fanpage de la pati? Y tiene un like Tengo un fanpage 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 Ahí lo vas a bajar No por favor no me da de buena bajarlo y teniendo la totalidad y el cd la naturaleza pero para ti hace que un fanpage y subiste tu progreso si ya hubo para ti engancharlo si por un lado si hago eso voy a tener que estar obligada a terminar las huevas cuando la empiece si por pero si es el punto y mucho mejor porque progresai mas rapido buena idea un de los que ya no 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 marco si tuviera que pedir un regalo para la vida que sería un beso mío un beso mío un beso mío que no puede obtener por mi cuenta se hagan ojo un juguero pues en la pan mundial que es el objeto eh si porque la la no el simón va a ser regalo pero yo no es un too much bueno 24 11 virgos se os y son el Pero ahora lo que necesito es una mesa de luz. Eso es lo que me hace falta, hay una impresora. Eso es lo que me hace falta. Que di nada, que di nada. Puedo con la mesa de luz, no con la impresora. Porque tendría que trabajar este verano y hacer la práctica a la vez. Seguido como doble sacrificio. Todo sea por los amigos, por Simón. Mario Dess. Mario Dess. Quiero tantas cosas. ¿Qué quieres? Ah, déjame pensar, bueno, es que una decisión muy muy bien. Pati. No sé. Buen mal a la papel de agua. Bueno, ¿qué es lo que necesitáis? Así como que en un momento es importante. Pero inventa algo, Pati. Sí. Inventa algo así como un cachorrido lo que sea. Sí, llevo. Un abrigo de piel. Puede ser. No he hecho por el Simón. No. ¿Y Simón? Piensa, Pati, piensa. ¿Y Simón, y tú? Eso, uno de estos grandes que se preocupan para la cuareza, que están huevos, que se te echa agua. Ah, un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sí. Yo sé dónde los venden. Si me compro el set, te regalo uno. Ya. Teléfono. Segundo. Ya tengo tres, en realidad. De distintos tamaños. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Es un motivo de navideño a la ropa interior de este viejo, ¿no? Sí, darle toda la hueá que sea. Contrate sacar este programa al aire, a flote. Ser capaz de desnudarme y mandarte un video. ¿Vamos a terminar el liner de esto? Ya. Ya. Calmado. Ya. Cállate, cújame. ¡Ajú! Cállate, cújame. Ah, pero parece que esta cosa trae... Snowflex. Tú, 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 cállate. Lo trae por defecto. No, sí, parece que está ahí, lo está ahí, vi. A ver, a ver... No, no... No, no, no. No, no, no. Ahí está, si no flick. ¿Qué va, Chállate? Está guado, bacán. Excelente. Es excelente. Ahí está. Excelente. Y eso se lo voy a poner como textura o... No, 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 no. Ah, es el... Así es como... ¿Esas reglas culiá? Sí, es como un stencil. ¡Uuuu! ¿Debería ser un tatuaje? Sí, pero después... Podría ponerle un ancla. No, pues nada que ver, pues, weón, si el culiado anda por el aire. ¿Qué es el... Una rena por el mar? Dice... Un... Un re... Un reno. Una rena. Una rena así. Un reno con patimedias. ¿Cómo? No, 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 no. ¿O no? A ver, ¿cómo queda? No veo. ¡Como! Hoy la hueá le quedó una inspección venera. ¿Sí? La misma inspección que se pegó. Así es el viejito con loquillo. ¿Qué gris que haces durante el año, weón? Exacto. Tú lo has dicho, amigo. Cortale, vea. Weón, es el medio de tema, weón. ¿Hasta cuándo, chaque mario? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya, pues si me voy a contar algo gracioso. creo que es el momento para brillar no, momentos para brillar no existen nunca existirán creo Simón que no tiene visión de futuro hey, a la marketing hey, a la... ¿cómo se llama la profe? se conoce a la familia la hicimos olvidar toda la que no hemos olvidado no, no, no no, no no, 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 no espero que que hayan aprendido no le hayan molestado le ganó mis bustos que me llegan al ombligo que vos le gustaba le gustaba, mira lo que se fijaba lo disfrutaba de generado de generado como te gustaba de generado como te gustaba Simón lo que pasa es que esa profe nos hizo una vez hacer como un collage de que era como las cosas que queríamos alcanzar y y era como que era como que el y estaba basado en el secreto claro, en el secreto que las cosas del universo iban a conspirar para que se conci... se concibieran y fueran reales como algo tan extraño y me acuerdo que el marco hizo como se hizo él solo dibujando y decía el argumento del marco era que todas las cosas que eran para su futuro la iban a lograr gracias a su esfuerzo y la profe como que como que le quebró toda él la estructura de su pensamiento y empezó como a caer en un cuadro de depresión así como pero niño no no usted no puede creer eso que le había derrumbado todo el futuro a la profe y de ahí que el marco diga a la profe para siempre y ahora más chistes desde el futuro pam 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 como fue para ti? vamos a tener que hacer lo mismo el próximo año para copiarle la idea si, pero si es que ya que pongáis metas super ehhh utópicas no, no utópicas sino que todo lo contrario sino que que sean super materiales y reales entonces yo llegué y dije sabes que señora yo no tengo nada planeado yo no quiero nada porque sé que si algún día voy a quiero algo va a llegar si es que yo me esfuerzo para tenerlo pata de negro si pata de negro ajajajaja ajajajaja en cuanto a la gente que no sólo había podido caer de un nuevo jacquitos a tener planea con un pan durante el año y el próximo año no tiene que ganar si harta bueno salí y buenísimo no te sirve que si bien de la idea de todo en todo caso no hay en la ley en un conjunto en todo caso de verdad y el asesino de loba bueno nosotros tenemos planeado el próximo año si enseñarles como partió el el programa pero de una forma diferente vamos a hacer tutoriales cortitos que paso que videojuegos ah bueno vamos a hacer videos cortitos tipo tutorial así como de en otro canal si vamos a hacer otro canal con video tutoriales cortitos porque yo sé que de repente hay gente que no le gusta mamarse una hora completa y de puro huevo y no aprender nada porque de repente no pasa nada caché y así que vamos a hacer eso otro canal con contenido y videos cortitos obviamente si quieren o sea preguntar cosas que este tiene un desarrollo más largo lo vamos a hacer durante el programa regular que este o sea este no es regular este es extraordinario por navidad pero eso y y cuenta el otro Simón también tenemos planeado hacer no sé cómo se llama eso pero es cuando se juega en videojuegos y se graba como gameplay claro gameplay entre comillas de videojuegos no populares no andar jugando Slenderman y esas cosas lo más probable no sé si si se nos da la gana jugar Minecraft pero va a ser como de una forma diferente no sé habría que ver si jugó en su juego porque si no sería como cualquier video de de los de High Definition entonces sería como nada no de dos jugar en survival sí po sí po ya y eso así que es para eso va a ser como para el periodo de de vacaciones entre la la primera y la segunda temporada exacto hacer gameplay y creo que no sé si los vamos a subir al otro canal o no ahí vamos a ver a este po si este es el canal de la otra ¿a este mismo? sí po el otro es de los tutoriales ok el otro todavía lo tenemos que hacer así que no no pidan el canal todavía porque todavía no existe o sea así que eso la idea es que cuál es la idea de que nosotros hagamos con todo el material que tenemos disponible y esa hueá hagamos tutoriales y podamos tener un un canal con partnership ¿cachai? y cuando queramos huelear lo hacemos en este canal ya murió este canal o sea no que murió sino que ya no hay posibilidad de tener partnership con este canal y eso mis perros igual están contentos sí claro ¿cuchás? sí se escucha adelante pasó una ambulancia y se murieron a cantar y me murió así porque me vio como vergüenza porque sabía que me iban a molestar con que mataban mis perros y esa cuestión es mentira es mentira es mentira es mentira es mentira ya ¿ahí? sí ya yo creo que ya no lo pintamos durante el programa porque ya el programa llevamos una hora y media sí pero después yo lo pinto y se lo subo a la gente ¿les parece? ¿les parece? ok ya deja ver que hay en los comentarios a ver no creo que no hay nada ¿no? ¿no? ya será voy a guardar esto ¿comenzamos a despedir? ¿qué no hace ruido? ¿el Mario? ¿está puesto que el Mario? sí Mario ¿qué? ¿está ahí? ¿qué estás haciendo? está pegando la guatita ¿qué estás haciendo? en la estética en la estética está practicando un ritmo con ritmo sí, claro un ritmo este verano vuelvo a tocar una banda uuuu ya está practicando mis alo de tetas ya de espirense y deseenle fin la vida la gente fin la vida todos los culiados para hacerla bien feliz ¿sí? sí sí maybe ya ya me voy a despedir feliz navidad a todos los culiados a todos los amigos que ven este programa esperamos que lo pasen súper bien compartan con su familia si no tienen su familia compartan con su mascota si no tienen mascota hay miles de gente afuera de la calle que no tienen que comer puedes llevarle un pasito con mantequilla y decirle feliz navidad un pasito con falta un pasito con falta compartan todo y eso compartan eso es el verdadero significado de la navidad sí, en realidad toda la temporada tuvimos un plan maestro que era para llegar hasta este momento en decirle que comparta significaba eso compartir con sus semejantes y eso no es cierto comparta este video y comparta y suscribas y comparta póngale like a todo fanpage y comparta y recomiendenos que lo pasen bien que lo pasen bien que esté bien en las vacaciones y si no tienen vacaciones me gusta pueden ragnarok yo sí pueden ragnarok porque es entretenido y hacer una guild con el simón oye nunca terminamos de jugar al ragnarok dos jugadores yo todavía lo tengo ahí te diré mal al ragnarok voy a omitir comentarios del ragnarok pero sí lo más probable es que con aníbal estamos jugando ragnarok no sé si la pati ahí hay que ver porque la pati está jugando un server con el pololo y la níbal y yo y forman otro server entonces se cambiaron bueno ahí vamos a ver pero el ragnarok uno a mí no me gusta nada no me gusta nada pero no importa porque si a usted no le gusta muy re fea si es fea pero tiene un sistema de juego muy adictivo como jugar el ol terrible bonito el ragnarok es que para la generación de ahora que juega tipos de juego más mejor dale a gustar ragnarok o ant para eso juegan o alguno de los otros si po si po pero es que yo juego ragnarok más porque llevo más tiempo jugando ragnarok ya ya despidamos que no vamos a venir con un gameplay de ragnarok que fue me verlo po pero que no pero ese no es para hacer gameplay es para jugar nomás compremos el killing floor para ti y para el aníbal y ahí nos carchamos los zombies hubo eso que va a pagar pero igual me matan al tiro y eso marco que me piensan ahora están con la oferta de navidad ofertas de navidad si pero no tengo dinero ahora me gasté en puras cosas random random list pero podéis comprar por mercado libre parece podéis comprar como crédito para comprar web ya eso así que que tengan una muy feliz navidad navidad y no hacer bien del verdadero significado de la navidad que es comprar y regalar y nada más que eso solamente nada más que eso y comer y comer oye no se olviden que en esta fecha tan especial nació algo alguien súper especial que es el consumismo Pikachu así que no lo olviden eso no es especial Pikachu bueno si alguien tiene plata mucha plata que me regale el Ferbie porque quizá que no me va a llegar no uy yo voy a llegar otro 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 Ferbie otro peluche de perro si a vos te llega un Ferbie yo te lo veo te lo voy a agarrar y te lo voy a tirar al alcantarillado no será antes te mataron el alcantarillado porque esa hueá es del diablo es del diablo por eso mismo los Ferbie los caras del diablo oye pero si esas cuestiones toman personalidad propia por eso me lo quiero comprar para crear una personalidad macabra y quemarte gente es del diablo que miedito pero si no viste el comercial dice compra tu Ferbie y abajo dice personalidad propia ¿no lo viste eso? no vean abajo bien chiquitito dice cuando la cuestión de App Store y todas esas cuestiones dice personalidad propia primera etapa de demencia senil aprobada aprobada de demencias no incluidas psicópata nivel 2 y con un asterisco abajo que dice puede no tener personalidad propia personalidad propia y en la hueá de efectos secundarios puede no tener personalidad propia ya despidámonos ya chao oye tengo que pasar un aviso tengo que pasar un aviso que una amiga hace súper poco creó una página de facebook así como de conversación y de muchas hueá ¿cachai? ya ¿te la paso Marco? ¿pa' que la poste? ¿pa' que la veis? está la hueá pero es como ultra reciente la hueá la creó a ver como ahora hace 54 minutos oye ¿ah? mi amor ¿qué? voy igual la voy postear si vos igual debería administrar en el grupo o pues bueno ah verdad yo sé cuando vos voté porque voté con falta de tiempo ser así tan especial me dedico a esta canción que bello eres que bello eres que bello eres que bello soy que bello que bello que bello soy ya pues entonces entonces vean la página una 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 no no se no se acuerden no se acuerden no se olviden de acordarse de de que durante las vacaciones vamos a estar hueleando vamos a hacer otro canal con yep o sea para la segunda temporada vamos a hacer otro canal y durante las vacaciones el intertanto de la primera y segunda temporada vamos a estar hueleando haciendo gameplay y haciendo estupideces como siempre tomando un baño si para que no nos echen de menos y eso que tengan una muy 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 feliz navidad coman como chanchos regalen como cerdos y ojalá que reciban un helicóptero de oro un un edificio de titanio y y unas chalas unas chalas y no un gato un gato un gato ton un gato ton un gato ton un pan con palta pan con palta para que no se olviden de que comparte venga diga hola 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 soy el gato del subón el simón me pega no dijo que si iba a hacer un chaleco conmigo así así que eso pues bueno nos despedimos con el gato ton como yo que les vaya bonito que les vaya bonito que les vaya bonito ya para ti feliz navidad que no que no usted le puede regalarle usted le habla y repite todo eh así que eso excelente éxito ah esperate hay algo con lo que no podemos despedir con lo que no podemos no despedir este año supongo supongo mario que estáis escuchando de lo que a lo que me refiero por ciento de un punto de crítica de él conmigo 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 y ahora si nos despedimos con el rosa bilingüe ahora si puedo morir en paz que tenga una muy feliz naidad nos vemos nos vemos culiados suscríbanse a la página de mi amiga uuuh 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 pelina uuuh 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 estimas hay que regalar ¡Pellos a la chuta! Todos recuerdan lo muy bien lo que más prima de este mundo hay que regalar ¡Pellos a la chuta!